Uno de Geomax Hay que coger siete bolitas para juntar los imanes y bueno, tenemos doce imanes vamos a hacer una figura fantástica bueno, espero que os guste A mí me gusta mucho hacer estas figuras no sé por qué, pero cuando estaba en infantil pusieron juegos de estos y a mí me gustaba mucho entonces cuando tenía me parece que cinco años pues me encontré y manejé por la calle y me gustó mucho y ahora me he comprado y me lo estoy pasando super bien cuando tenemos esto ya podemos unirlo así bueno, ya que tenemos esto vamos a darle la vuelta así y vamos a poner otra figura como la que hemos hecho antes cogemos cinco son bastante fuertes los imanes estos y me gusta mucho y me gusta mucho jugar con ellos bueno, ya tenemos la figura hecha y pues a mí me encanta hacer y se puede dar de muchas maneras por todos los lados muy bonito y espero que os haya gustado y un abrazo muy fuerte y adiós